Nos encontramos en pasaje PIS número 3223, ante jardín, casa de un piso. Este es el living, comedor. Acá está la salida para el patio, que tiene jardinera. Acá tenemos la cocina. Acá tenemos el primer dormitorio, con closet. El baño. Baño en pasillo, con instalación para lavadora. Acá tenemos un pasillo, que está apto para dos dormitorios abiertos. Y acá abría un cuarto dormitorio. Un cuarto dormitorio. Un cuarto dormitorio. ¡Esperación! Fe.. Descubre la carne.